Ven a beber conmigo en doce copas Doce campanas esta medianoche Escucharás el bronce congelado Dañendo nuestro adiós en doce copas Ven a besar conmigo en doce copas La nieve amarga efundía el infierno Sobre la altura de mis sienes Y este desamparado corazón que tengo Ven a morder conmigo en doce gritos Los labios de un dolor ya redoblado Será la última boca que tú beses Cuando vayas camino del ocaso No bien bebas conmigo el sorbo amargo En la voz gris de los metales ciegos Vendrá esta medianoche repicando La eternidad de nuestros dos destierros Ven a morder conmigo en doce gritos Los labios de un dolor ya redoblado Será la última boca que tú beses Cuando vayas camino del ocaso No bien bebas conmigo el sorbo amargo En la voz gris de los metales ciegos Vendrá esta medianoche repicando La eternidad de nuestros dos destierros Los labios de un dolor ya redoblado Gracias.